¡Hola pequeño mundo! ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo para que veáis qué es lo que llevo en el bolso del carrito de Hugo, así que ¡empezamos! Os voy a enseñar todo lo que tengo en el bolso del carrito de Hugo, aunque sí que es cierto que se ha ido modificando, depende de la edad que tiene el bebé, incluso de la estación del año se van metiendo unas cosas u otras, así que vamos a empezar. Este bolso es el que venía con el propio carrito, desde el primer momento me gustó un montón y aparte me resulta súper práctico, así que no lo he cambiado ni lo cambiaré por el momento. Y vamos a empezar. Los tres imprescindibles para mí son los pañales, toallitas y cambiador, así que siempre suelo llevar unos 4 o 5 pañales, porque hay algunos días que no me acuerdo de volverlos a poner en el bolso, así que siempre llevo de más. Las toallitas y el cambiador. Bueno, esto os lo recomiendo 100% porque ahora por suerte en muchos centros comerciales tienen salitas de lactancia, incluso en la zona del cambiador ponen un rollo de papel para que lo pongas, pongas a tu bebé encima y luego eso lo tiras a la basura. Pero en ocasiones le tenemos que cambiar en el propio carrito del bebé, incluso dentro del coche, entonces para evitar posibles manchas no deseadas, siempre un cambiador. Llevo este mordedor también, que le encantó desde el primer momento, lo cogí por internet y le alivia bastante. También llevo vaselina para mí, un espejito. Siempre llevo unas botecitos de suero fisiológico, esto viene muy bien para la hora de tenerle que limpiar los ojitos si tiene algo de legañas o se le ha metido algo y, por ejemplo, para cuando es invierno y está muy cargado el bebé con moquitos, le hago un lavadito nasal y así se queda tan a gusto el pobre. También llevo un botecito de crema de manos para mí. Un termómetro, esto lo llevo porque hubo una vez que le pusieron una vacuna a Hugo y unos días después, estando fuera de casa, le empezó a dar fiebre y no tenía un termómetro a mano y tuve que comprarlo. Entonces, desde ese día siempre llevo uno en el bolso por si acaso, me pilla fuera de casa. Esta cremita es para cuando empiezan a salirle los dientes, se llama Nani Predental. Le va súper bien a Hugo, o sea, se calma prácticamente de manera instantánea. No se puede utilizar como algo muy habitual, cada dos por tres ponérselo, es en momentos muy puntuales y siempre llevo uno en el bolso porque muchas veces el pobre lo ha pasado súper mal y yo ya no salgo de casa sin esto. Un paquetito de Kleenex. También llevo este baberito de triángulo. Este no lo utilizo para darle de comer a Hugo, solamente lo utilizo cuando quiere beber agua porque muchas veces, aparte de beber agua, quiere juguetear con la botella, entonces se empapa. Así que siempre llevo uno de estos, así no le cala la camiseta. Un cepillito de cerdas suaves, por si hace falta peinarlo. Esta colonia que la he empezado a utilizar ahora es del Mercadona, me pareció muy fresquita y además aguanta bastante el olor porque tenía una que a los cinco minutos de ponérselo no olía nada. Así que de momento me está gustando y es muy práctico lo que es el tamaño. También llevo una muselina o una gasita, como lo queráis llamar. Esto lo recomiendo al 100%, le he usado millones de veces desde que nació Hugo, tanto para taparle del sol como si refresca un poquito, para limpiarle cuando empiezan a babear. Incluso lo podéis utilizar si os da un poquito de apuro darle el pecho en público, por si os queréis tapar. Yo los primeros meses sí que la he utilizado, ahora sinceramente me da un poco igual. Pero la sigo llevando porque a Hugo le encanta dormirse con esto. Unos caramelitos. La cremita del culete, que está como ya os dije, no se la pongo en todos los cambios de pañal, solo si tiene el culete irritado. Esto que lo compré en una tienda de policultura, me pareció súper práctico. Esto es para poner la cuchara y el babero del bebé. Y lo que es el propio envase, lleva lo que son como puntitos, lleva diferentes relieves para que el bebé pueda juguetear y mordisquearlo sin problemas. Y también llevo unas bolsitas, como podéis ver. Esto, ¿para qué lo utilizo? Pues porque hay veces que me toca cambiarle el pañal en el coche, o estando en algún sitio que no hay cambiador y no tienen donde tirar el pañal. Entonces, depende si se ha hecho un pipí, no me hace falta, pero si se ha hecho cacota, pues claro. Lo meto aquí, pues para que no huela. Y también llevo mi cartera, que esto no os lo recomiendo que llevéis por seguridad, pero yo la llevo porque no tengo otro sitio donde ponerla, me es más práctico llevarla en el bolso del bebé. Y a ver... Y también llevo un portachupetes. Siempre suelo llevar uno de reserva, ¿vale? Porque hay veces que, bueno, si se le cae, siempre lo puedes lavar un poco y demás, pero por si en algún momento lo pierde o no lo encontramos, siempre llevo este. Pues como veis, esto es lo que yo llevo ahora mismo en el bolso, pero depende de la estación sí que es cierto que llevo unas cosas u otras. Por ejemplo, en invierno, además de lo que son las botellitas de suero, siempre suelo llevar una per... ¡Uy! ¡Uy! Suelo meter también una perita nasal, por si tiene algún moquete, podérselo quitar. Y ahora sí que es cierto que ya empiezan los calores, el buen tiempo, entonces tengo que meterle ya la cremita de sol, porque aunque antes de salir de casa siempre le pongo, sobre todo en la cara, ya va haciendo falta llevarlo en el bolso. Y hasta aquí el vídeo de hoy, si alguna de vosotras lleva alguna cosita más en el bolso, que me lo deje en los comentarios, que me encanta leeros. Y ahora sí, si os ha gustado, dadme un like, suscribiros al canal y compartid este vídeo. La semana que viene nos volvemos a ver. ¡Mua! ¡Gracias!